Del papel que interpreto en una película que refleja la realidad. Curiosidades y más presenta Yalix Zapparicio revela por qué se avergüenza de publicar fotos en bikini. La actriz de la aclamada y premiada película Roma se dejó ver como nunca antes, ya que en su cuenta de Instagram publicó una foto en un bikini de dos piezas, donde dejó ver su lado más femenino, pero lo que llamó la atención fue lo que escribió en la descripción de dos fotos, donde luce un bikini de dos piezas y de fondo se ve el mar. Cada vez que tengo este tipo de fotos me da pena compartirlas por comentarios que surgen, pero siempre hablo de amor propio y la verdad es que me amo tal como soy. Además soy la versión más joven del resto de mi vida. Hashtag amor propio, posdata. No hemos dejado las clayudas. En Oaxaca es imposible dejar de comer. Pero sus fans la apoyaron en los comentarios. Se leen los siguientes. Eres única, así nos ha creado Dios. Disfruta tu vida, tu paz, tu belleza, tu cuerpo. Así es, sé tú y sé feliz. No te cansas de ser tan guapa. Te amo, gracias por estas palabras. Eres la mejor. Eres hermosa y yo te admiro. Qué belleza y qué es cierto eso que dices. Eres una chulada, Yali. Inspiras muchísimo. Cada publicación es un pasito. Siempre habrá gente mala onda, pero también gente muy amorosa. Gente a la que no le importas y gente para la cual vales mucho. La perfección no existe, pero siempre habrá alguien que te vea como la persona más perfecta. Qué bella foto, gracias por compartir una foto real. De una mujer real, eres un ejemplo para tantas niñas y jovencitas que han caído en la trampa de las tendencias. De la falsa perfección y de la superficialidad, ojalá se multipliquen más mujeres como tú. Yalix Aparicio, a su mecha. Nunca había visto que subieras este tipo de fotos, me encantas. Y es que la actriz Yalix Aparicio disfrutó de sus vacaciones tomando el sol en bikini junto a un grupo de amigas que se dieron una escapada a la paradisiaca playa de Puerto Escondido, en Oaxaca. A través de sus redes sociales, la actriz mexicana y sus amigas subieron varias fotografías disfrutando de la playa y el sol. Yalix Aparicio publicó una foto con un bikini a dos tonos, morado y verde, donde posa junto a una amiga, la instantánea viene acompañada con el mensaje gorditas pero bonitas y felices. La foto de la protagonista de la aclamada película Roma en bikini multicolor recibió miles de me gusta, mensajes de cariño, buenos deseos y halagos de sus fans para la actriz. ¿Y tú qué opinas del mensaje que puso Yalix Aparicio en su foto en bikini? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.